Bueno, porque vamos a hablar justamente del asesinato de Pérez Algaba. Hay información de último momento, tiene que ver con algunos movimientos en la causa que son extraños. Ahí vemos al empresario, estas imágenes que nos han acompañado durante todos estos últimos meses en donde cada vez nos sorprendimos con los avances de esta causa. Y las últimas semanas, los últimos días, fueron días reveladores. Ayer te dábamos la información de que... Ustedes se imaginen esta situación, ¿no? Qué importante que es. Nahuel Vargas, el viernes en su declaración, pone una suerte de relato que te hace casi estar ahí. En esa noche, en General Rodríguez, donde le pone nombre y apellido al tirador. Fue Pilepich quien por la espalda le dispara a Pérez Algaba. Cuenta el minuto a minuto de lo que fue ese día en General Rodríguez. Ayer nos enterábamos algo que uno no podía creer. Y era que Pilepich y Nahuel Vargas estaban en la misma celda. ¿Cómo pueden estar en la misma celda? Siendo que Nahuel Vargas, con su declaración, prácticamente lo señala como el autor del asesinato. Pero él también está involucrado porque también estaba ahí. Pero dice, el que tiró fue Pilepich. Y la justicia decide que compartan celda. Pero para hacer esto, aún más peligroso, Córdoba, el policía en cuestión, también está en la misma celda. Uno desde el sentido común dice, pero no debieran estar separados. No son personas que están involucradas en un crimen. No tienen justamente que estar incomunicados entre sí. Y ya mismo sumamos a Nahuel Suárez para empezar a hablar de este caso. Nahuel, porque tenés información del día. Pero esto que desde el sentido común se planteaba ayer. ¿Cómo personas que estuvieron en General Rodríguez ese día, según la declaración de Nahuel Vargas, están compartiendo celda? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, es inexplicable. Yo le digo buenas tardes a todos. Es inexplicable. La realidad es que no podrían estar compartiendo, bajo ningún concepto podrían estar juntos. Ahora bien, ¿qué es lo que te van a decir? No hay lugar, no tenemos cupo, no tenemos lugares para ponerlos. Pero imaginate a Nahuel Vargas, que en su declaración dice, me pidieron que vayas a cerrar una ventana. Salgo de la casa de General Rodríguez para cerrar una ventana desde afuera. Y escucho cómo Pilepich le dispara por la espalda, directamente le tira dos tiros por la espalda a Pérez Algaba. ¿Y ahora comparten celda? Es una locura. De hecho, hay un avias corpus presentado por la defensa de Nahuel Vargas pidiendo que lo saquen. Pidiendo una medida de resguardo, se llama, que lo ubiquen en algún lugar, solo por miedo a todo lo que había declarado. Claro, entiendo que la justicia habrá recogido el guante y tienen que separarlo de forma inmediata. Está bien, pero vos podés pensar que inocentemente decís que descuido ponerlos en la misma celda. O podés pensar, bueno, acá hay un montón de gente involucrada y quieren acallar a Nahuel Vargas. Puede ser, tranquilamente. Igual lo que se entiende solo es que la semana que viene declararía Pilepich y se haría cargo de ser el autor material de este crimen. Son los rumores que se comentan y las fuentes que es lo que te cuentan. Pero igual toda la razón del mundo es lo que decís vos. Primero, no podrían estar juntos, más allá de la seguridad de Vargas, tampoco para que no puedan hacer estrategia. Claro, porque encima también está Córdoba, el policía, digamos. ¿No pueden entorpecer la causa ellos tres juntos, planificando o poniéndose de acuerdo con alguna declaración? Sí, y aparte está prohibido por ley. Córdoba no podría estar con precios comunes, digamos. Claro. Él es policía, hay pabellones que se llaman fuerzas. ¿Ponen a un policía con contenidos comunes? No, no pueden. ¿Por qué lo hacen? No lo sé. Pero ¿hay que pensar de que realmente hacen todo mal por desidia o hay que pensar en una mala intención en todo esto? Mirá, Solé, yo creo que... Es muy obsceno, ¿no? Es como todas las causas. Yo creo que, a ver, ¿hiciste algún curso vos de criminalística? No. ¿De investigación? Tampoco. Bien, el primer día que vos viste el video dijiste, pará, pará, pará. Esa camioneta... Es el tío común. La camioneta esa es la que está ahí y está el perro de Fernando. Che, y la casa esa que estaba ahí no está mata, tirada. Y dijimos, ¿te acordás? Llamen a esta mujer que sube esto a su cuenta. Y hoy esta mujer tiene un rol protagónico en la jornada de hoy. ¿Qué pasa con esa mujer? Bueno, la mujer que es la blanca Gladys Cristaldo, que es la mujer donde se encontraba Pilepich escondido, bueno, acaba de recuperar su libertad. Acaba, en este momento, acaba de recuperar su libertad, con la condición, obviamente, presentarse ante el requerimiento de la justicia de forma inmediata a los tribunales. Entonces, no puede salir del país y debe avisar de todo movimiento que haga a la justicia. A ver, repetimos esta información. A la mujer que estás viendo en pantalla, la conocemos. ¿Por qué la conocemos? Nosotros la conocemos porque, en principio, te mostramos un video, hace tiempo, en donde se veían las dos camionetas juntas, en donde se veía el perro de Pérez Salgaba. Nosotros, de manera exclusiva, Nahuel, vos trajiste este material de la cuenta de esta mujer y decíamos en ese entonces, tienen que llamar a declarar a esta mujer. Esta mujer después vuelve a aparecer en la causa, siendo la dueña de la casa donde se profuga Maxi Pilepich. Ella era la dueña de la casa donde se esconde durante todos esos días Maxi Pilepich hasta que lo atrapa la policía. Esto es en Paso del Rey. Esa mujer fue detenida y hoy recobra la libertad. Hoy recobra la libertad, sí, fue ordenada por la justicia, con las obligaciones, obviamente, de presentarse ante el requerimiento de la justicia. O sea, sigue involucrada en la causa, sigue siendo investigada, pero no hay motivos para que esté detenida. Claro, no comparte el grupo de los que asesinaron o complotaron contra la vida de Lechuga. Sí el encubrimiento de tener una persona que está siendo buscada por la justicia. Claro, partícipe de una persona que se profugó. Exacto. Partícipe necesaria porque ni más ni menos que le facilitó la casa. Pero hasta tanto y cuanto, hasta una declaración, y todos lo sabemos, porque esto se puede declarar de forma inmediata, si yo me voy a esconder a tu casa, nosotros no somos nada, pero me está buscando la justicia y me escondo en tu casa. Cuando te detienen a vos decís, no, lo que pasa es que yo con una abuel tengo una relación sexual, ¿sí? Nos encontramos y eso a vos te ampara a no tener que denunciarlo. Puedo protegerte porque hay un vínculo íntimo que ampara. Bueno, esa es la información del día. Ahí la ves a esta mujer que fue importante durante este tiempo porque, ni más ni menos que en su cuenta aparece un video que pone a todos los protagonistas de esta historia en tiempo y espacio en General Rodríguez, que nos muestra que además Lechuga, el empresario descuartizado, estaba ese día con su mascota. Aporta mucho a la justicia esa imagen y que también, ni más ni menos, que de alguna manera facilita la casa para que se profugue Pilepich. Hoy la justicia decide que sigue siendo investigada, pero que no hay motivos para que esté detenida. Esta es la información que te estamos contando. En un rato vamos a retomar todos los avances en la causa que investiga el asesinato de Pérez Algaba, pero nos vamos a ocupar ahora de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el barrio 1114. Robos que se están investigando, robos que evidentemente fueron organizados, mucho movimiento por WhatsApp para convocar a robar comercios de la 1-11-14. Hay un movimiento interno muy particular que se está dando en este barrio. Ustedes se imaginen que es un barrio en donde claramente mandan los narcos. ¿Qué es lo que pasa que de otros barrios fueron a robar a comercios? Primero vamos al barrio y en un ratito, Nahuel, nos contás la interna porque obviamente hay mucho movimiento en la 1-11-14 a partir de lo que ocurrió. Javier Hermoso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Sole, ¿cómo están? Buenas tardes chicos, buenas tardes ahí al piso. Así es, vecinos con miedo, vecinos en alerta se puede decir también, lo que están viviendo aquí en la 1-11-14 en el barrio de Flores. Hacia allá donde apunta la cámara, donde estaba recién Claudito mostrando, es la calle o la avenida Varela que se junta con la avenida Riestria y muy cerca está la cancha de San Lorenzo. Pero vamos a empezar a mostrar un par de cosas porque, como decíamos, con miedo y alerta, fíjense las bocinas que están acá, las alarmas que han puesto los vecinos a raíz de ciertas cosas raras que vienen sucediendo en el barrio desde hace algún tiempo. Esto es claramente bancado por ellos. A su vez te quiero mostrar algo, que veo muchos locales cerrados. Y estos muchos locales cerrados, recién hablaba con Mari, que ahora la vamos a poner a hablar también, vamos a charlar. Dice, hay locales cerrados porque los vecinos tienen miedo. O sea, tienen miedo porque lo que ocurrió ayer, creemos que se puede llegar a volver a repetir estos robos pirañas que se vienen dando cuenta o que se vienen realizando en las últimas horas, creemos que pueden volver a surgir o que pueden volver a darse en los próximos días, incluso hoy, porque a través de nuestros chats nos llegan información, nos llegan mensajes donde dicen, por ejemplo, ayer había posibilidades de robo piraña en varios barrios de acá de la zona sur de la capital federal. Y hoy también, hoy se están corriendo algunas versiones y nos hace tener miedo y nos hace estar en alerta. Entonces, la realidad pasa porque muchos de los locales han bajado las persianas, han puesto rejas. Las rejas que uno ve habitualmente en cualquier lugar de la capital federal, vivienda de la capital federal, local, también, obvio, la ven acá adentro, que forma parte de la capital. Y, Mari, ¿la situación es complicada, la situación es compleja también para ustedes acá? Muy buenas tardes para todos. Sí, acá en este momento nosotros estamos viviendo muy mal por el motivo de delincuencia que hay, que hay en seguridad. Realmente no tenemos nosotros una autoridad que nos apoye. No hay un delegado que nos diga, bueno, vamos a hacer esto o buscamos mediante otro, prensa, qué sé yo, nada, no hay. Acá donde estamos saliendo es todos los vecinos que estamos haciendo todo lo que podamos. Salimos nosotros todas las noches a hacer la vigilia. Ahora, anoche, nosotros amanecimos así en lluvia, amaneciendo con nuestros palos de escoba haciendo la vigilia. Ahora, esta noche lo mismo vamos a hacer, ¿por qué? Porque el motivo de que hay amenaza es que van a volver a adentrar. Entonces, estamos con el miedo, por eso todos los negocios que están cerrados y estamos en alerta nosotros como vecinos. Vamos a salir todos, así mismo las mujeres, así mismo hombres. María, a ver, ayer pasó un hecho, fue repelido por ustedes, pudieron agarrar a estos delincuentes, también actuó la gendarmería, pero cuando me dice que salen ustedes, ¿salen ustedes directamente con palos de escoba a caminar el barrio para asegurarse de que no haya nadie que no corresponda al barrio? Sí, exactamente. Nosotros salimos, entre todos los vecinos nos convocamos para salir, nos organizamos para todas las noches entre 10 o 15 o 20 personas y así salimos nosotros con nuestros palos de escoba. Y así para poder defendernos nuestros derechos, que nos matamos trabajando y que venga un malhechor que nos saque todo lo que tenemos. Y entonces eso es el miedo de nosotros y también al mismo tiempo nosotros pedimos la seguridad para nuestros hijos, porque ya nuestros hijos también ya no pueden salir ni a la calle, ni al colegio, ya los chicos que están traumados con la delincuencia. ¿Acá no anda gendarmería? De andar, andan pocos gendarmes ahí, no hay muchos gendarmes y entonces eso parece que aprovechan también los delincuentes. Entonces estamos viviendo muy mal en este momento. ¿Y qué pasa con la policía de la ciudad? Mientras le pido que se ponga auriculares así, charlamos también con los chicos, con Soledad, que están en el piso. ¿Qué pasa con la policía de la ciudad? ¿Trabaja mancomunadamente en conjunto con la gendarmería o solamente anda gendarmería por acá, María? Bueno, en este momento gendarmería, que está por acá adentro, y policía está por afuera, por Varela, directamente. O sea, por las inmediaciones del barrio anda la policía de la ciudad, por dentro del barrio anda la gendarmería. Gendarmería, sí. Entonces eso, pero nosotros siempre pedimos más seguridad que haya, así mismo acá adentro, también así afuera, por el motivo de nuestros hijos. Porque los chicos no pueden ir ya tranquilos al colegio. No podemos mandar a un negocio a hacer una compra. Por miedo. Por el miedo de la delincuencia. Sole, te está escuchando María, chicos, los está escuchando María para cualquier consulta que le quieran realizar. Hola María, ¿cómo estás? Soledad, te saluda. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, contanos cómo ha cambiado este episodio que se vivió, ¿cómo ha cambiado el clima en el barrio? ¿Están todos con un sentimiento de alerta? ¿Se están organizando? Vos decías, hoy no vamos a dormir. ¿Qué es lo que están armando, o por lo menos, cómo se están organizando para las próximas horas? Mirate, nosotros lamentablemente ya hace un año que estamos sufriendo esta cosa de robo, pero no era así como anoche, anoche que estuvimos. Mirate, nosotros como vecinos salimos a la una de la mañana a hacer la vigilia. Ahora, ayer en la tarde, directamente hubo ese ataque, ha sido más o menos a las nueve, nueve y media de la noche. ¿Veintiuna horas? Desde ese momento nosotros, sí. Bien. Vamos repasando datos. Ustedes, a las veintiuna horas, los locales obviamente estaban abiertos y no había ningún tipo de seguridad en la zona. No, 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 no. Sí, no. ¿Gendarmería dónde está normalmente? Bueno, mira, como le digo, gendarmería es muy poco, entonces los gendarmes andan, gendarmes están andando por una cuadra, otra cuadra y así, entonces no abastece. María, no están ellos en un punto fijo, sino que están como de alguna manera patrullando por las cuadras del barrio entero. Exacto. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Perfecto. Y en ese momento obviamente no había nadie. No, no, no. En ese momento que hubo ese atropellamiento, donde había mucha gente, así mismo niños, todos en la calle, ¿ya? Yo misma estaba en la calle con mi hija embarazada y ahí me comentaron que había, que iba a haber eso de saqueo y cuando, yo creo que antes caminé como ni media cuadra y antes hubo ese quilombo que estaban a correteo la gente. A ver, María, quédate un segundito. Entonces... Danos un segundito, por favor. Porque, a ver, yo quiero meterte, Nahuel, dice hace un año que están pasando estas cosas, incluso son personas de otros barrios. ¿Cuál es el contexto en el que esto ocurre? Uno imagina, siempre nos paramos nosotros, obviamente no comprendemos la realidad de la 1-11-14, pero de otros barrios no cualquiera se mete a robar en la 1-11-14, porque sentís que es un barrio que no te va a perdonar eso. O sea, como que... Danos un segundito, María, que ya volvemos con vos. ¿Qué es lo que está pasando en la 1-11-14 que vienen de otros barrios y se meten a robar? Mirá, Solé, esto es claro y por ahí muchos no te lo van a decir. Yo soy de recorrer mucho, el barrio Richardelli, la 1-11-14, y acá todo cambió y a ver, que no se malinterprete lo que voy a contar, ¿bien? Hace más de un año o hace un año atrás, ahí había una organización criminal que estaba a cargo de Marcos Estrada González, de Piti Estrada González y de toda esta gente. Bueno, ¿qué pasa? Ellos con su organización dentro de lo que era el barrio, para poder tener su organización narco, ellos no permitían que ingrese nadie a robar. De hecho, ellos tenían los corredores seguros, te decían, primero, para que los pibes no vean cómo se vendía la droga, ni que los delincuentes puedan robar. Simplemente que entre la gente que compra la sustancia y se vaya sin ser lastimada, robada, golpeada. Brindaban seguridad para no perder al cliente. Total. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un gran trabajo de Policía Federal que desarticula la banda de Marcos Estrada González, ¿se acuerdan? Dumbo, Pantro... Lo contamos todos los días. Hasta el hartazgo. Bien. Por eso, a ver, yo sutilmente decía, antes no se metían de otro barrio a robar ahí. No. Ni por casualidad, porque venía una... A ver, en ese barrio, si mandaba Dumbo, protegía también a los vecinos del barrio. Había una suerte de... Mirá lo que estoy diciendo. Estaba hablando de narcotráfico. Nunca puede ser buena esa protección. Pero de alguna manera, para los vecinos del barrio, sí. Me lo contaron los vecinos. A mí, no es que... Ellos me lo cuentan y te dicen, antes estábamos tranquilos. Claro. Ahora no. A ver, la solución no es poner un narco. Para nada. Claramente. La seguridad tiene que venir de otro lado. Claro. Pero había una suerte de protección. Total. María, ¿algo de esto que estamos diciendo tiene que ver con lo que vos percibís o no? Mira, en ese caso, a mí no me perjudica en nada. Realmente, nosotros más antes vivíamos cómodamente. Cada cual negociante que hacíamos nuestros negocios, vendíamos todo negocio libre, con las puertas abiertas. Ahora, hoy en día, no podemos hacer eso. Tenemos que estar todos enrejados, asegurados. ¿Saben de dónde son estos vecinos? ¿Saben de qué barrio vienen? ¿Saben ustedes? ¿Los tienen identificados? La verdad, exactamente no sabemos. Al final de cuentas, hay de todos lados que supuestamente que están entrando, que son otros de Rivadavia, de Barrio Ilea. No sé realmente si son de ahí o es que son de otros lados. La verdad, no sé. Pero sí, son chicos de otro lado. No son de acá. ¿Los detectan enseguida ustedes? Sí. Nosotros enseguida los detectamos a ellos, porque nosotros acá somos personas muy conocidas, que sea un delincuente o que sea persona antelaburante. Nos tenemos así en la vista. Se conoce. Pero ya lo vemos a una persona desconocida y enseguida le tomamos atención y es un delincuente. Bueno, y María, a ver, entonces, y sentís que de un tiempo a esta parte ha cambiado la situación, que por ahí cosas que antes otros vecinos nos animaban a hacer en la 1-11-14, ahora sí ocurre. Yo te quiero preguntar por lo que viene. ¿Qué es lo que ustedes como vecinos están planificando para frenar todo esto? Porque esto empieza y obviamente para ustedes tienen que tener un freno, porque si no los comerciantes van a ser rehenes de vecinos de otros barrios. Claro. Mira, nosotros como vecinos nos hemos organizado mediante por WhatsApp, todo eso, y entonces así organizados somos. Entonces hemos entrado de acuerdo de que vamos a salir a hacer la vigilia. Salimos nosotros todas las noches a hacer la vigilia. ¿Ustedes están armados en esa vigilia? Con nuestros palos de escoba. Con nuestros palos de escoba, si hay un cascote, con cascote, si hay un fierro, con fierro. Así estamos saliendo a hacer la vigilia. Y al mismo tiempo también ahí rondan... Porque la verdad que uno ve los videos de las personas cuando van a robar y asusta. ¿No tenés miedo de estar vos con un palo de escoba patrullando hoy a la noche y que la persona pueda estar armada y que te termine pasando algo a vos? Sí, al mismo tiempo tenemos miedo. Por eso nosotros ahora que nos hemos organizado entre todos, así andamos en grupo. No andamos así solitarios, andamos todos engrupados. Y ahora nosotros acá somos un barrio abandonado. No tenemos una autoridad que nos dé un apoyo. No hay un delegado que nos diga, bueno, esto va a pasar o esto vamos a hacer. No hay un delegado. Sí hay pintados como delegados, pero ante los vecinos no asisten los delegados. Mírate, viernes a la madrugada tuvimos nosotros una tragedia que hubo un incendio y no hubo un delegado que se presentó diciendo, bueno, vecinos vamos a colaborar, vamos a hacer esto por este vecino. Hay tres vecinos que han sido afectados, carbonizados, y hay una familia que quedaron con la ropa en el cuerpo. No hay un delegado que diga nada. Entonces de esa manera nosotros directamente somos desamparados ante la autoridad. Y ustedes sienten que tienen que organizarse en términos de seguridad. Esto preocupa porque son personas civiles, son personas comunes que pueden tener un problema mayor si estos episodios se repiten. Te agradecemos María por haber hablado con nosotros. Javier, volvemos en un ratito y seguimos recorriendo el barrio porque la verdad que es muy interesante escuchar a los vecinos frente a esto. A mí me llama mucho, perdón Sole, me llama mucho la atención todo esto. Todo esto que venimos mostrando en estas dos cuadras que caminamos por una de las calles principales, esta es la calle San Juan o el pasaje San Juan. Y me llama mucho la atención esto, las rejas y los locales cerrados. Con las persianas bajas, que era lo que hablábamos al principio por el temor a lo que pueda llegar a venir o a suceder. Evidentemente no sienten las garantías como para poder abrir esas persianas en el día de hoy. Y acá, digamos, esto en el contexto de la 1.11.14, de todo lo que nos ha contado Nahuel, que lo venimos hablando con la llegada de Dumbo, después con lo que pasa cuando detienen a estos personajes y de alguna manera en el resto de los barrios creen que hay bandera verde para ingresar porque no están los narcos. Tierra fértil, se dicen ellos. Claro, y para colonizar también, para asustar a los vecinos. Y lo que vemos es eso. Javier, volvemos en un ratito. Cómo no, cuando quieran. Bueno, este tema que vamos a tratar ahora en que hay que hacer nos afecta a todos, chicos, porque la medicina en la Argentina, hay muchas cosas que están pasando y no se está hablando de esto, pero la medicina en la Argentina está sufriendo una crisis muy particular. Hay especialidades en donde no hay médicos, uno creía que la pandemia podía cambiarlo todo, pero la realidad de los médicos argentinos es muy difícil. Vamos a hablar con Rodrigo Salemi de la realidad de algunas carreras en donde no hay especialistas en la Argentina, pero a esto se le suma otro fenómeno. Y es que en Chile ofrecen guardias a médicos argentinos por 1.000 dólares. Piensen cómo comulgan estos dos fenómenos. En la Argentina hay un problema enorme para los médicos que tiene que ver con lo que cobran y en Chile está pasando esto. Bueno, sobre este fenómeno, médicos golondrinas, hasta la propia televisión chilena habla. Desde su ciudad cruzan la cordillera, llegan, trabajan y se van. Y luego de un par de semanas vuelven, migran temporalmente. Son los llamados médicos colondrinas. Un fenómeno cada vez más como los doctores argentinos que vienen al país por beneficios económicos. En este momento, ganar en pesos chilenos y pasarlos a dólares conviene mucho más y rinde mucho más el dinero yendo a Argentina. Por ahí vienen, trabajan aquí y se vuelven a Argentina. Es bastante más conveniente a nivel económico, es mucho más rentable. Hasta cinco veces más aseguran se puede ganar. Claro, el costo de la vida en Chile también es mayor. Pero es por eso que la opción de volver a casa es aún más conveniente. Nosotros sabemos de grupos de médicos que a veces se coordinan para arrendar una consulta y poder aprovecharla. Pero también pasa con médicos que están radicados desde antes, que tengan ya una consulta privada. Entonces tienen el contacto hecho desde antes. Y esto en general es con centros privados más pequeños. Todos dentro de la legalidad. Chile tiene con Argentina un acuerdo bilateral con algunas universidades. En esos casos no es necesario la revalidación del título profesional para que ejerzan como médicos generales en suelo nacional. Dada la flexibilidad para que incluso aquellos que tienen que revalidar pudieran trabajar sin hacerlo a través del artículo 9 de la ley 19.664. El director del Servicio de Salud puede pedir un permiso especial. Lorena, por ejemplo, trabaja hace un mes en una clínica chilena como médico general, siendo uróloga y ginecóloga. Esto porque la situación económica del país vecino está complicada. Hay demasiadas demoras en los pagos. Pueden demorar hasta seis meses en pagar las consultas que has realizado. Entonces esas cosas llevan un momento que fastidian y hace que uno vaya dejando de lado ciertos trabajos. Ignacio, por ejemplo, tiene una consulta en Mendoza. Para él ser médico golondrina suena tentador. Pero si esto empeora, considero, sí, fuertemente la posibilidad de viajar a Chile a trabajar, a instalarme o ir y volver. Hoy por hoy en este consultorio de pediatría cobro 2.500 pesos, 5 dólares aproximadamente. Es decir, unos 4.000 pesos chilenos, bastante alejados de la salud chilena. Héctor Nepole, por ejemplo, tomó la decisión de comenzar a ejercer en Viña del Mar. Voy escuchando que más colegas lo hacen. Si es conveniente, sí. Quizá puede llegar a ser de 4 a 5 a 1 aproximadamente. O sea, quizá 4 o 5 veces más en Chile que en Argentina. Factores como los bajos sueldos, facilidad en convalidar títulos y beneficios en el tipo de cambio que generan este fenómeno cada vez más común. Donde como las golondrinas, estos médicos migran, pero a ejercer. Bueno, ya mismo sumamos al doctor Rodrigo Salemi para hablar de esto. Y a decir verdad, Rodrigo, durante estos días hablábamos y justamente estábamos como analizando un poco el cuadro de situación médica en el país, que hay muchas carreras que ya no tienen especialistas. Y a esto se le suma una oferta en dólares de Chile que me imagino que debe ser catastrófica para el sector. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, vos pensá, Soledad, que desde el punto de vista económico es, a ver, incomparable lo que podés ganar en otro país limítrofe con lo que se puede ganar acá. Recordemos que un residente de primer año está alrededor de los 200.000 pesos con dedicación exclusiva. ¿Qué quiere decir? Tiene retención de su título para no poder ejercer la parte privada. Es lo que pasa acá en la ciudad de Buenos Aires. Pensa, y acá tienen que hacer al menos, al menos, dos guardias semanales. ¿Sí? Tratemos de ponerlo desde el punto de vista monetario y después hay otra serie de elementos. ¿Por guardias? ¿Por guardias? ¿Por guardias, por un día? O sea, ¿crees que es imposible? No, no, no. Por guardia. Sí. Pero no solamente eso, lo que dicen los médicos que están trabajando justamente en los países vecinos, no solamente en Chile, sino en Uruguay, en Brasil, donde es más difícil la reválida, ahí es un poco más compleja, pero también se puede lograr. Lo que están diciendo es el reconocimiento desde lo profesional. Recordemos que acá hay una cuestión social muy importante. Lo que hemos visto y hemos charlado muchas veces es el tema de la violencia contra los profesionales de la salud. No solamente médicos, sino también enfermeros, bioquímicos. Exactamente el reconocimiento profesional desde el punto de vista social. Ahora, yo pensaba, uno tenía como la fantasía de que la pandemia, o sea, parece que la pandemia fue en otro siglo, pero que hablábamos de los médicos. En otros lugares del mundo posicionó mucho el trabajo médico. Esto no ocurrió en la Argentina. No, lamentablemente no solamente, no se posicionó, no aumentó la calidad de la prestación desde el punto de vista profesional, no tanto, sino desde el punto de vista social. No hay una valoración de la actividad del médico, más allá de lo que conocimos en ese momento, los aplausos de las 8 de la noche, desde todos los balcones de la ciudad de Buenos Aires, sino que toda la mente se ha precarizado aún más. De hecho, la necesidad que tiene hoy en día un profesional de la salud de tener varios trabajos hacen que el agotamiento que tenemos los profesionales de la salud sea cada vez más extremo. Y esto, lamentablemente, no se reconoce desde lo profesional, pero tampoco desde lo social. Y esto también es grave porque esto hace que los profesionales de la Argentina terminen tomando la decisión de emigrar, no solamente a países limítrofes, sino a otros países donde las reválidas son cada vez más rápidas y más importantes. Donde valoren tu título y puedan revalidar tu título, ¿no? Además fueron, recién lo decía Rodrigo, fueron dos años o más de mucho cansancio, de mucho esfuerzo de ver cómo la pandemia iba más allá de ese aplauso, que es verdad que todos de alguna manera tratábamos de tratar de hacer reconfortante el momento que tenían que ver los médicos, pero después no hubo una parte económica que validó. Cortito, en algún momento, Rodrigo, ¿fue al revés esta situación? ¿En algún momento el médico extranjero venía a la Argentina porque era un lugar o un ámbito ideal para poder trabajar? Sí, no solamente eso, vienen a formarse porque por suerte la capacidad de la salud pública en Argentina sigue siendo muy alta lo que es la etapa formativa, la famosa residencia. Hay muchos médicos que vienen a formarse acá y después, lamentablemente, por las condiciones laborales, terminan emigrando hacia su país o hacia otros países. A ver, quédate con nosotros, Rodrigo, porque vamos a sumar a Marcos Sepúlveda, que es periodista, que está en Chile. Marcos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, estábamos analizando un poco las dos cosas, porque por un lado hay una realidad argentina que tiene que ver con la inseguridad, con lo que sufren día a día los médicos y por otro lado está la oferta en dólares chilena que está generando que... O sea, ¿no había médicos en Chile y están tentando a argentinos para poder suplir estas vacantes o en realidad son ahora los médicos argentinos que le compiten el trabajo a los chilenos? ¿Cómo es la situación de médicos allá? Bueno, uno de los principales problemas, incluso la presidenta Michelle Bachelet en su programa en el 2014 lo propuso, es la necesidad de tener médicos, sobre todo en el sector público y en la atención primaria, es decir, los consultorios del país. Bueno, básicamente el problema que radica en Chile es que la carrera de medicina es muy cara y requiere un gran porcentaje de estudio, entonces eso quiere decir que hay una gran inversión, tiene que la persona que estudia medicina tiene que realizar una gran inversión. ¿Por qué estamos hablando que en la Universidad Católica, una de las mejores universidades del país, estudiar medicina cuesta cerca de 9.000 dólares al año? 9.000 dólares al año estudiar medicina. Está bueno lo que nos decís porque a veces nosotros no valoramos lo que es la educación gratuita en la Argentina, vienen de todas partes del mundo a aprender medicina, aparte de los médicos que tenemos en la Argentina. 9.000 dólares al año sale en Chile estudiar medicina. Claro, estudiar medicina, eso sí, la Universidad Católica tiene un porcentaje de alumnos con gratuidad, es decir, con la última reforma que realizó la presidenta Bachelet, pero hay un gran problema que estudiar medicina, para estudiar medicina se requieren, por ejemplo, la prueba para entrar a la universidad se requiere cercano a los 900 puntos de 1.000 puntos, entonces los jóvenes que logran eso tienen que ir a pre-universitario, ir a un buen colegio, costear libros, etc. Entonces es una carrera muy cara. O sea que ustedes no tienen tantos médicos, ahora este llamamiento a los médicos argentinos. No, existen muchísimas gente que estudia medicina en diversas universidades, pero muchos con crédito, por lo tanto no todos se van al sector público porque en el público pagan mucho menos que en el sector privado. Y en Chile no existe lo que ustedes hablan en Argentina que es la retención del título, o sea que yo tengo que sí o sí trabajar en un lugar público. No, en Chile no existe eso. Claro, Rodrigo, Chile es un sistema totalmente distinto al nuestro, es incomparable. Entonces, por ejemplo, en Chile... Un sistema distinto y fíjate que ellos están tratando, perdón, están tratando de estimular lo que es la atención primaria de salud. Recién en el informe veíamos una ginecóloga urológica con dos especialidades que estaba trabajando de médico generalista. Uno cuando se recibe puede trabajar de médico generalista. De hecho, el título así te lo habilita una vez que vos obtenés tu matrícula profesional. El punto es, fíjate que acá estamos hablando muchas veces de privatizar la medicina, de monetizar la medicina, y en otros lados se están tratando de estimular lo que es la salud pública, la salud primaria de atención. Eso es algo que hay que empezar a discutirlo porque es muy importante. A ver, es donde se resuelve hasta el 90% de los problemas de salud de la gente en el de atención primaria de salud. Bueno, a ver... El sistema nacional de salud en Chile es un sistema mixto. Un 20% de la población va a un sistema privado, que son las ISAPES, que están en crisis actualmente. Y el otro 80% va al sistema público, que en Chile se llama FONASO, Fondo Nacional de Salud, el cual cada persona cotiza un 7% de su sueldo para poder ir a ese sistema. Que es donde generalmente se genera la mayor cantidad de cola, fila, etc. Marcos, te hago un par de preguntitas concretas. ¿Tienen detectado si los médicos de Argentina que van a Chile van a ser aguarda y se vuelven? ¿Son golondrinas o son efectivamente médicos que dicen me voy a vivir a Chile? ¿Lo tienen esto un poco detectado? Bueno, según el reportaje de Diario El Clarín, los médicos en su mayoría se vienen a vivir a Chile por las condiciones económicas que da el país. Es decir, poder ganar sobre 7.000 dólares en un país en donde el costo de la vida es altísimo, pero para una persona con 7.000 dólares vive muy bien, puede pagar un buen arriendo, incluso comprar una casa, tener algo... O sea, ese es el sueldo promedio de un médico allá, 7.000 dólares. Claro. Estamos hablando que, por ejemplo, mira, tenemos 7.000 dólares al... Estamos hablando de que, por ejemplo, 7.000 dólares, estamos hablando de que el salario promedio al año de un médico son 7.000 dólares, al su primer año de ingreso. O sea, estamos diciendo que el médico por lo menos gana un millón de pesos, gana 800.000 pesos, 900 dólares al mes, que es un salario relativamente bueno en Chile, pensando que el 60% de la población gana cerca de 500 dólares. Qué bárbaro, ¿no? No se vive, digamos, se vive como una persona de clase media. Claro, es importante igual también tener todo el número, por vos decir 7.000 dólares por mes, para nosotros obviamente es una millonada, pero el costo de vida... No, 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 hay un error. Al año, no. No hay un error. Al año, claro. Al año, en su primer... Los médicos que recién salen de la universidad. Ah, perfecto. Recién salido de la universidad, 7.000 dólares al año, que terminan siendo, como decía él, 900 por ahí. 900 dólares por mes. Y lo del tema de las guardias, que el informe tiene un centro en las guardias, o habla mucho de las guardias. Estamos hablando de 1.000... Las guardias efectivamente se pagan a muy alto precio. 1.000 dólares, sobre todo en clínicas privadas. Porque acá hablaban, el reportaje se centra en uno de los protagonistas que trabaja en la clínica Viña del Mar, que es una clínica privada de la clínica reacción del país. Perfecto. Y básicamente, los profesionales se vienen a Chile por la estabilidad financiera que entrega el país. Es decir, la inflación varía en un 0,5% todos los meses. Bien. O sea, no es solo ir... Por ahí me imagino que quienes están en provincias argentinas limítrofes cruzan a hacer una guardia y no, y vuelven. Pero después ya tiene que ver con una decisión de vida. Marcos, te agradecemos la información que nos das desde Chile. Te agradecemos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Rodrigo, me quedo hablando con vos un poco más amplio, porque la verdad que esto es un dato, saber qué médicos argentinos están yendo a Chile por lo que pagan una guardia, o por un cambio de vida. Pero quiero volver un poco a lo que veníamos analizando días anteriores, de que hay directamente especialidades médicas que ya no tienen médicos que se presenten para estudiarlas. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Hay cargos en lo que es el sistema de residencias que no se han cubierto. De hecho, vos pensá que el cupo para la oferta de la residencia es de un poco más de 5.600 plazas para todas las especialidades. Se han inscrito 4.600 personas. A ver, el examen se hizo el mes pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que no se alcanza a cubrir la oferta de demanda de lo que es la residencia médica. Esto va a traer un coletazo, no solamente ahora, como estamos viendo, con faltas de profesionales y especializados. De hecho, vos, ¿sabés lo que cuesta encontrar un terapista pediátrico, por ejemplo? Y no hubo ninguno que se haya presentado ahora al examen de residencias. Entonces, esa especialidad prácticamente va a quedar vacante en este año de residencia. Va a costar mucho tiempo retornar a una normalidad o donde haya médicos que quieran hacer esta especialidad. Tiene un montón de puntos. Primero, la falta de reconocimiento económico. Después, la falta de reconocimiento social. La precarización laboral. La necesidad de tener múltiples trabajos para tener una realidad dentro de todo tranquila. No te digo para estar por encima de la media de cualquier persona, pero sí para tener una vida dentro de todo tranquila. Qué lejos que quedó eso de mi hijo el doctor y era la carrera que muchos elegían porque era totalmente distinta. Rodrigo, muchas gracias. Por favor. Bueno, hay muchos temas que vamos a estar trabajando esta tarde en qué hay que hacer y sorprendió, fue un bombazo, Fernando, lo de Tevez a Independiente. Sí, en un ratito te vamos a hablar de la llegada de Tevez a Villa Domínico. ¿Quién fue el que cerró la llegada de Tevez? ¿Va a ganar mucho dinero o va a hacer un esfuerzo? ¿Cómo le cayó a los hinchas? En principio lo que uno ve en redes, uno no tiene el registro del hincha en el día a día, pero por lo que uno tiene o lo que uno ve, cree que puede llegar a ser un momento para Tevez. Para mí no, pero es una opinión personal y no soy hincha independiente. Creo que era para un... En estos momentos a mí me gustan los técnicos que son de tu club. Los que son de tu club, que tienen otra espalda, que pueden mancar otras cosas, pero bueno. Que hay algo como de pertenencia. De pertenencia, que le puede generar pertenencia a los jugadores, que puede generar... Yo digo porque por experiencia personal, con un San Lorenzo que está en una situación similar a la de Independiente, logró resurgir a partir de Insúa. Data o información importante. Se vienen tres partidos muy importantes para Independiente, que en este momento está en posición de descenso. Falta un montón, falta un montón. Pero cuando uno mira la tabla dice, a ver, Huracán, Colón e Independiente tienen la misma cantidad de puntos. Si hoy terminara el torneo, que esto no pasa porque faltan 13 fechas, hoy tendrían que jugar un triangular para desempatar Huracán, Independiente y Colón. Colón que viene de ganar la Independiente. Se vienen tres partidos muy complicados para Independiente, pero que son buenos porque si ganás, te despegás. Se viene Vélez, se viene Gimnasia y se viene Huracán. Teniendo buenos resultados, un buen arranque de Tevez, te despegás de ese grupo que son los que están en el final de la tabla. Estuvo durante todas las últimas horas investigando sobre el nuevo noviazgo de Milet y Fátima Flores, pero nos traes más temas hoy. Sí, hay mucha más información con respecto al romance del año. Muchos creen que se trata de algo que tiene que ver con la campaña política. Es estratégicamente pensado para la campaña. Fátima Flores habló de eso, ¿o no? Sí. ¿Vos que no le gustaba que piense en eso? No, y aparte es una artista, además enorme, gigante, talentosísima. No lo necesita, al contrario. Le complicaría la vida, en todo caso. Analizando políticamente para él, le fue muy bien sin eso y analizando la carrera de ella, no lo necesitan, lo más mínimo. Para nada, para nada. Pero bueno, es un tema que se está empezando a debatir ahora en todos los programas. Pero al margen de todo eso, te vamos a mostrar, así como los médicos, por ejemplo, se tienen que ir a Chile para ganar quizás un poco más de plata, la situación de los actores hoy por hoy en Argentina también está muy, pero muy complicada, porque la ficción en televisión es muy poca, la ficción generalmente hoy por hoy se hace solamente en plataformas, tanto en las plataformas internacionales, pero si no te contratan de ahí, la única salida laboral prácticamente es el teatro y el teatro obviamente no puede tener a todos los actores sobre el escenario. ¿Y de quién vamos a hablar? Y vamos a hablar de Pablo Alarcón. Pablo Alarcón, uno de los actores más grandes que tenemos protagonistas de novelas y películas importantísimas en la República Argentina que hoy por hoy está trabajando a la gorra en Plaza Francia. Ahí estamos viendo imágenes de Pablo Alarcón, que además él lo muestra en sus redes sociales, precisamente pone el horario de trabajo, los domingos de 15 a 17, él hace una función en Plaza Francia y trabaja a la gorra. ¿Por qué trabaja a la gorra? Porque necesita la plata para vivir. Bueno, nos hemos quedado con muy pocas ficciones o casi nada de ficciones en la tele. Prácticamente en la televisión hoy la única ficción que hay, si no me equivoco, es a tap y está grabada del año pasado. Claro. Así que prácticamente nada. Mirá qué fuerte la imagen, pero qué interesante que él, que es una persona tan consagrada, tan conocida, hable de esto. Y lo muestre. Y lo muestre. Me parece de una dignidad absoluta de un actor impresionante, que no es la primera vez que hace este tipo de cosas, como por ejemplo trabajar a la gorra, sino que también en un momento él preparaba como una especie de función, armaba toda una especie de invitación y iba y te preparaba la comida en tu casa, te hacía toda la comida, te hacía todo el... Como una experiencia. Todo el servicio y te hacía la función en tu casa. Por ejemplo, nosotros somos un grupo de amigos, lo contratábamos a Pablo Alarcón y él venía a mi casa, ponele, yo los invitaba a ustedes, él venía, cocinaba, preparaba toda la comida y en el medio de la comida te hacía una función con ida y vuelta. Ahí estamos viendo imágenes, por ejemplo. Ahí estamos viendo imágenes como Pablo Alarcón en algún momento hacía también una especie de experiencia, ¿no? La verdad que se la rebusca, se la rebusca muy bien y con mucha dignidad en un país que generalmente cuando los actores empiezan a crecer, ya tienen otra edad, los empiezan a dejar de lado y eso es el comentario generalizado de muchos artistas aquí en la República Argentina. Y qué bueno que está que él, que es un consagrado, un grosso, se ponga adelante en esta causa que hay un montón de actores que realmente la están pasando muy mal. Dani, en un ratito charlamos de esto y sobre todo para ver qué es lo que él habló, porque obviamente le fueron a preguntar y un mensaje muy interesante sobre lo que está pasando. Robertino, y en minutos habla más, ¿a qué se sabe? Correcto, solo porque se encuentra el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, ¿se encuentra dónde? En Washington. Washington DC, capital de Estados Unidos, para reunirse sobre todo mañana con la directora del FMI y avanzar en las negociaciones con el FMI en busca de desembolsos, pero esta tarde y en minutos vamos a tener conferencia de prensa de él desde allá, tuvo reuniones con directivos del BID y del Banco Mundial, dos organismos multilaterales de créditos, se reunió con el objetivo de obtener desembolsos en dólares para fortalecer las reservas de Argentina. De eso va a hablar a las 4 de la tarde, de masa. Y nosotros vamos a hacer una breve pausa en qué hay que hacer y ya volvemos. Hemos dado un paso muy importante hoy en la firma de un convenio con la Federación Argentina de Cardiología y la Fundación Argentina de Cardiología donde nos van a capacitar en materia del RCP, con la convicción absoluta que el RCP salva vidas. Hoy la doctora Salvati nos decía que la mayoría de las muertes no se producen en los hospitales sino afuera de ellos y que es necesario que tomemos conciencia de que cuando hacemos RCP estamos haciendo un acto solidario que tiene que ver con el otro, también tiene que ver con este concepto que nosotros siempre hablamos de la empatía, de la prevención en materia de salud. La verdad que llegamos a esta instancia después de un esfuerzo muy grande que se hizo desde la dirección médica pero quiero públicamente reconocer el trabajo que hizo la Fundación Cardiológica que es la rama comunitaria de la Sociedad Argentina de Cardiología en conjunto con la Federación Argentina de Cardiología para llegar a este momento que es la firma de un convenio para entrenar a una parte importante de la población legislativa de la Cámara de Diputados. Es fundamental que la persona que está todos los días acá sepa cómo hacerlo. La llegada del médico en esta circunstancia siempre es tardía. La ambulancia nunca va a poder llegar a tiempo para asistir un paro cardíaco que se produce en forma súbita en un lugar de trabajo como puede ser esto. Yo les pido a todos los trabajadores de la Cámara a todos los diputados y a las diputadas que se anoten y hagan el curso para ser brigadistas en materia de RCP porque todos debemos poder hacer la maniobra para ayudar al otro. Bueno, y atención porque nos vamos a ir a la ciudad de Mendoza. El clima otra vez y los pasos bloqueados por la nieve. Está con nosotros Estela López. ¿Cómo estás Estela? Sos periodista del Grupo América Mendoza por supuesto. Ah, brigada. Hace frío, frío. ¿Cómo estás? Está nevando en este momento. Qué lindo. Qué lindo pero sabemos que es una complicación en los pasos pero qué lindo. Ahí se ven los cocos de nieve. A ver si ahí nos escuchás. Nosotros te escuchamos bien. Está complicada la imagen. Bueno, a ver, en un ratito vamos a contar lo que está pasando justamente en los cruces porque la nieve está complicando y mucho la situación en el lugar. El clima ha sido complicado en esta semana. Cerraron el paso internacional Cristo Redentor. Esto pasa muchas veces cuando la nieve es mucha como se está dando ahora pero obviamente todos los impedimentos y siempre decimos lo mismo los que peor la pasan son los camiones que van a tener que esperar hasta que el paso se abra los automovilistas que van a tener que esperar ahí a veces días frente a un clima muy hostil. Sí, de hecho hablábamos de esto con Arriaga hace un tiempo y nos había dicho llegó antes ya va a venir el momento en agosto en el que tengamos que sufrir que camiones queden varados a partir de este de este corte que suele darse lamentablemente por cuestiones climáticas bueno, está cerrado hace varios días hay acampe de camioneros allí en la zona hubo un fuerte temporal en alta montaña y por eso Vialidad decidió interrumpir el tránsito y la medida continúa se hablaba de por lo menos 250 choferes que estaban aguardando en estaciones de servicio y paradores ruteros justamente la apertura de este corredor algo que habitualmente como decíamos ocurre en la zona o en la época en realidad de agosto pero que hemos tenido ya en junio julio te diría también situaciones similares según voceros de gendarmería este área de control ubicada allí en la zona ha registrado por lo menos 250 camiones a la espera de la apertura del paso un paso cerrado desde el 17 de agosto pasado y con choferes aguardando para poder también perjudica a los turistas si es más para el comercio en sí pero perjudica a toda persona que quiera pasar la frontera y utilizar este paso que es habitual para los camiones que obviamente hacen esto como parte de su trabajo es esperar hasta que se pueda abrir y en este caso está complicada la situación bueno en un rato vamos a retomar el contacto con Estela López que está trabajando desde el lugar pero obviamente las condiciones climáticas hacen difícil la comunicación está complicado y vamos a hablar de algo que no vas a poder creer y como justamente quien debe proteger a la ciudadanía de algo es quien comercializa ese algo y estamos hablando de un policía ¿qué pasó en el partido de la costa Nahuel? Daniel Aste comisario mayor jefe de narcotráfico Dolores vos que decís ¿qué cargo sería? ¿qué tendría que hacer él? él tendría que combatir el tema de la venta de estupefacientes en por ejemplo todo el partido de la costa Dolores Pinamar Castelli Maipú y toda esa zona que era lo que le correspondía este hombre con una investigación que lleva adelante un gran trabajo de la doctora Alicia Vence del Federal 2D San Martín si no me equivoco que llega la información de que había muchos temas de allanamientos ilegales vos decís ¿qué son allanamientos ilegales? bueno ¿qué es lo que hacía? mexicanía y la droga que tenía ¿qué era lo que hacía? la revendía bueno un policía encargado de vender droga cuando justamente está él en su cargo para combatirla la información ahora es urgente habla Sergio Massa lo escuchamos de lo que en el día de mañana va a ser aprobado o va a ser tratado y esperamos aprobado en el borde del Fondo Monetario Internacional hecho este resumen preguntas buenas tardes Estefanía Pozo de C5N y Buenos Aires Gerald la consulta que le hago ministro es ¿cuánto significa en términos netos de cada uno de los organismos estos desembolsos y si hay alguna especificidad para las pymes que quieran acceder a esto o es el mecanismo normal del vice no el mecanismo es el mecanismo normal del vice y el mecanismo del programa de promoción de exportaciones con aportes no reembolsables ya llegamos invertidos 19 mil millones de pesos el objetivo es que los 13 mil millones de dólares que exportan las pymes en la Argentina crezcan porque además las pymes son generadoras de más de 680 mil empleos en la Argentina y para nosotros es muy muy importante que de alguna manera la exportación de ese empleo que es exportación con valor agregado siga creciendo en la Argentina respecto de cuánto incrementa adicionalmente básicamente lo que hay es un incremento adicional de acá a fin de año de 1310 millones de dólares que refuerzan el financiamiento para la Argentina Buenas tardes Leana Franco de la Nación Más y Ámbito Financiero mañana usted tiene dos importantes hoy tiene una importante reunión con el Tesoro de los Estados Unidos y mañana con el Fondo Monetario Internacional la pregunta específica es ¿cuáles son los tópicos que piensa conversar con Cristalina y si está confirmado que podrá haber el desembolso de 7.500 millones de dólares? Gracias Bueno aspiramos a que mañana haya tratamiento de directorio obviamente estamos convencidos de que así va a ser y estamos convencidos de que en el día de mañana se va a aprobar la quinta y sexta revisión que nos va a permitir acceder a un desembolso para la Argentina de 7.500 millones de dólares respecto de las reuniones con Tesoro en el día de hoy con la directora del fondo en el día de mañana el objetivo en el caso del Tesoro es simplemente revisar la relación bilateral en términos comerciales para los próximos 120 días y en el caso de la reunión con la directora gerente del fondo el día de mañana es para revisar todo el procedimiento de desembolsos teniendo en cuenta que Argentina accedió al pago de sus obligaciones con el fondo con mecanismos que eliminaron al fondo como prestamista de última instancia en esa categoría porque aparecieron operaciones de crédito con Qatar con China y con la CAF que de alguna manera suplieron y reemplazaron lo que era habitualmente los desembolsos de anticipo para cumplir con las obligaciones que tenía el fondo de manera tal que hay que instrumentar ahora el cumplimiento de las obligaciones con Qatar con China y con la CAF pero también además definir cuánto se transfiera a la Argentina en dólares y en yuanes sobre todo teniendo en cuenta que parte de los desembolsos Argentina los hizo en derecho de giro pero parte de los desembolsos los hizo en yuanes si si no apagan ese micrófono no van a dar ningún otro ahora si en primer lugar el proceso de acumulación de reservas va a seguir no es una foto que se estaciona en el día de mañana o en una semana ustedes saben que en los últimos 21 días el Banco Central ha acumulado 1.700 millones de dólares de reservas más allá de los desembolsos que ahora de alguna manera vienen a fortalecer esa situación el objetivo el objetivo es seguir acumulando reservas y tratando de recomponer en un año que es el tal vez más trágico en términos de economía para la Argentina por el impacto de la sequía hoy hacíamos la cuenta es como si Estados Unidos hubiese perdido 805 mil millones de dólares de exportaciones el impacto contra el producto bruto que tiene la sequía en la economía argentina o como que Brasil hubiese perdido 95 mil millones de dólares de exportaciones el impacto que tiene la sequía en la Argentina y de alguna manera eso generó un cambio de juego en la relación con el fondo pero también entendemos que nos obliga a seguir trabajando en un proceso de cuidado de las reservas sin frenar la actividad porque algunos creen que la forma de cristalizar las reservas es frenando la actividad de las empresas que necesitan insumos para importar y nosotros entendemos que hay que mantener el equilibrio Ministro quería preguntar si puedo por favor sobre la expectativa para la inflación y cómo se ve para los meses de agosto y septiembre y si les preocupa que el desembolso del FMI podría depender en el resultado de la elección de las elecciones de octubre no es lo que nosotros vemos el tema de que el resultado de la elección esté condicionando los desembolsos del fondo me parece que de hecho hubo una elección en la Argentina y en todo caso lo que sí condicionó inicialmente fue el valor de los bonos soberanos de Argentina con una caída brutal por el resultado de la elección que después a partir de que fuimos anunciando las medidas se fue recuperando respecto de lo que esperamos de inflación partimos de una premisa que es que la imposición que realizó el fondo dentro del programa exigiéndole a la Argentina que devaluara tiene un impacto inflacionario claramente la exigencia del fondo de pedirnos una devaluación para cumplir con los objetivos o las prior actions del programa tiene un impacto inflacionario que aspiramos que más allá de lo que entendemos que va a ser en el mes de agosto digamos de alguna manera un daño en el bolsillo de la gente que aspiramos a tratar de corregir con medidas que vamos a anunciar dentro de muy poquitos días de alguna manera también en el mes de septiembre y octubre vuelva a niveles más razonables pero efectivamente entendemos que la exigencia del FMI de pedirle una devaluación a la Argentina tiene impacto en la inflación gracias Ministro Adrián Sack de A24 y América esta fue su primera visita aquí después de las PASO quería saber si había percibido o qué inquietudes les plantearon respecto de esta elección no me preguntaron un poco sobre el resultado electoral y digamos cómo era la aparición en Estados Unidos de alguna manera la aparición de estos fenómenos antipolítica o extra política en nuestra región están acostumbrados a verlos porque se han dado en distintos países de la región si les preocupa la idea de que alguien prometa que va a construir la economía usando la moneda de ellos ¿no? les suena raro que alguien se comprometa a darle a los argentinos la moneda que no es de los argentinos sino que es la de Estados Unidos pero bueno supongo que algún permiso o alguna charla habrán tenido quienes hoy le ofrecen a los argentinos dolarización para poder usar los dólares en la Argentina entiendo que no será solo un cuentito electoral sino que tendrá algún correlato de charla con la Reserva Federal de Estados Unidos o con el Congreso de Estados Unidos entiendo que la unilateralidad en el uso de lo que es digamos facultativo del otro no existe muchas gracias Bueno hasta ahí la palabra de Sergio Massa en horas que son importantes Robertinos pasanos un poco en limpio que fue lo que dijo Bueno esto último es me parece el título más sobresaliente ¿no? le preguntan sobre la elección y dice el ministro Massa que en Estados Unidos las autoridades de organismos multilaterales de crédito y el Fondo Monetario le dicen que le parece extraño esto de la organización que plantea Javier Milay textual ¿no? parece que es una declaración relevante textual dijo están preocupados que alguien prometa que va a construir la economía usando la moneda de ellos les suena raro dice Massa supongo que algún permiso o charla habrán tenido para ofrecer la dolarización ¿no? y usar dólares norteamericanos en Argentina espero dice entiendo que no será solo un cuentito electoral dice Massa en un contexto en el que como comentábamos antes Sole anunció financiamiento para Argentina un total de 1300 millones de dólares que llegarían por parte de organismos multilaterales de crédito para financiar distintos proyectos de inversión y desarrollo en Argentina y reforzar un poco las debilitadas reservas del BSRA ¿no? del Banco Central en la previa y lo más importante de la reunión que va a tener mañana Massa Sole con la directora del Fondo Monetario Internacional ¿mañana qué hora es esta reunión? mañana es a la tarde a la tarde vamos a estar seguramente nosotros en vivo transmitiendo de toda la información que surge así es importantísimo de cara a los meses que vienen en la Argentina reciente mostrábamos lo que pasa en Mendoza complicadísimos los cruces internacionales por la nieve y el viento sonda en la provincia de San Juan ahí estamos trabajando con Luciano García que es periodista de Canal 8 Luciano ¿cómo estás? buenas tardes buenas tardes es así en San Juan también hubo justamente algunas situaciones a raíz del viento sonda si tenemos que hablar que en líneas generales más allá de quemas de pastizales caídas de árboles no hubo que lamentar heridos o otro tipo de víctimas sobre todo víctimas fatales si hay dos situaciones muy puntuales que se dieron una en el departamento de Causete al este de lo que es el gran San Juan donde un incendio de pastizales llegó a rodear unas 4 o 5 viviendas de esta localidad ubicada a la altura de lo que es la ruta nacional número 20 en este cruz está justamente el departamento de Causete fueron alcanzadas estas viviendas por las llamas pero más allá de algunas pérdidas materiales no pasó a mayores en cuanto a magnitud de pérdidas lo que si hablamos es de una finca ubicada en el norte de la provincia en el departamento de Hachal que si tuvo grandes pérdidas más de 2.000 fardos de alfalfa maquinaria es un depósito tractores pero en estos 2 casos que han sido los más importantes por así decirlo tras la acción del viento sonda tenemos que hablar de que no hubo víctimas ni gente herida por algún tipo ¿cómo vienen los pronósticos Luciano? de las 150 ¿cómo vienen los pronósticos para las próximas horas? ahora ya estamos sintiendo los efectos del viento sur ahora ya estamos sintiendo los efectos del viento sur es más justamente ahora hemos pasado al otro extremo ya hay que salir con camper hay que salir abrigados porque siempre por lo menos después de lo que es el viento sonda tenemos la presencia del viento sur se destaca que puedan llegar a darse situaciones complejas o complicadas a diferencia de lo que pasó el día de ayer y por ejemplo te cuento lo que se tomó ayer en decisiones en cuanto a la suspensión de las clases que fueron suspendidas en la mañana y en la tarde se brindó por parte de la provincia libertad de acción dependiendo de la escuela el establecimiento educativo las condiciones en las que esté justamente para poder dictar clases es que hay justamente actividad normal dependiendo del establecimiento en el día de hoy bien Luciano gracias por el reporte obviamente estamos atentos a lo que les pase muchas gracias muchas gracias a ustedes hasta luego bueno a ver una situación insólita preocupante y peligrosa se dio en Pakistán la imagen Fer es de lo más fuerte que hemos visto dramático 274 metros de altura y 7 chicos que se encontraban en un cable carril y que fueron rescatados pero luego de haber tenido que vivir esta situación tan particular que ahora vamos a compartir esto como decías ocurrió en Pakistán intentaron salvar a 7 chicos atrapados en un cable carril el cable carril quedó colgado 274 metros de altura era un grupo de chicos de menores junto a un profesor que estaban yendo a la escuela uno de los cables se soltó se cortó eran más en realidad los primeros 4 fueron rescatados rápidamente luego de ocurrido el incidente imagínate esta situación cuantas veces vemos en diferentes ciudades esos lugares creo que es el pánico de todo el que se sube a una silla de estas características quedarte ahí clavado en el medio y que te tengan que rescatar a una aerosilla ni te cuento porque estás desprovisto de toda protección de todo claro en un cable carril vos pensás que esto puede caer y lo que puede llegar a generar estuvieron varados varias horas este cable carril lo utilizan para ir a una escuela en la zona montañosa de Batagram a unos 200 kilómetros al norte de Islamabad allí en la zona que es la única me imagino la única manera de llegar a la escuela y no estaba en condiciones si se cortó uno de los cables quedó colgando de un solo cable por eso es que utilizaron un helicóptero para poder rescatarlo esto fue por supuesto noticia en todos los medios pakistaníes fueron 7 alumnos y un profesor los que habían quedado varados y el gran problema el gran inconveniente lo generaron mirá esta imagen esa imagen es tremenda es terrible tremendo el gran inconveniente lo generaron los vientos fuertes que se ubicaron en la zona nosotros nos da vértigo esto lo estamos observando en el video imaginate lo que debe ser estar ahí con esos vientos y saber que te tiene que sacar un helicóptero y de hecho la complicación en el rescate tuvo que ver con estos vientos los vientos no solo generaron el incidente sino que también dificultaron al helicóptero la tarea de rescate estamos hablando de chicos entre 10 y 15 años o sea sumado al inconveniente de quedar de cabeza y esperando un rescate hay que tener en cuenta que estos chicos tuvieron el temor por lo que podría haber llegado a pasar de hecho uno de los menores de 15 años se desmayó debido a la ansiedad se desmayó en ese lugar pero fueron tropas de servicios especiales las que se incorporaron en esta operación extremadamente peligrosa y riesgosa de esta manera un funcionario de seguridad definió a esta situación que por suerte terminó de la mejor manera las personas que viven en regiones montañosas allí al norte de Pakistán suelen utilizar cable carriles o telecillas para poder transportarse de un pueblo a otro y estos eran chicos que estaban yendo a la escuela y utilizando este medio de transporte desesperante este video que obviamente recorre el mundo por lo impactante que es volvemos a la Argentina para hablarte de la salud de Silvina Luna una salud que como bien dijo su hermano Dani es un minuto a minuto y ahora hay algunas versiones preocupantes el estado sigue siendo muy crítico el de Silvina sigue en terapia intensiva es la información que tenemos el último parte lo dimos a conocer la semana pasada pero la información que está circulando por estas horas es que Silvina Luna podría llegar a tener COVID hay versiones encontradas por algún lado lo dan como confirmado por otro lado todavía no está confirmado por lo menos por parte del lado de la familia hoy Andrea Tahuada en DDM hace un ratito nada más contaba de esta información de hecho se lo preguntaba a Fernando Burlando que lo tenían en el móvil pero Burlando que es el que tiene contacto directo con Ezequiel el hermano todavía no tenía esa información o si la tenía quizás no la no la quiso dar precisamente él pero la información que está circulando en este momento es que Silvina Luna al margen de todos los problemas que tiene obviamente por todas las consecuencias que sufrió por la operación que le realizó Aníbal Lotoki tendría COVID y de Silvina Luna a un hecho policial preocupante porque estamos hablando de un golpe comando ¿a dónde? a una agomería claro ustedes se imaginen imaginen en estos tiempos lo que sale cada uno de los productos en este lugar carísimo estamos hablando de muchísimo dinero miren lo que es este video y como los delincuentes frenan y comienza la pesadilla y están ingresando a un comercio en donde hay personas en donde hay clientes y no les importa nada claro el auto que los transportaba da marcha atrás y ya se prepara y se perfila para el escape en el medio le sacan la plata en efectivo y cualquier cualquier producto que les pueda servir para la reventa hecho de inseguridad golpe comando a una agomería y en el lugar mirá como pasa vieron eso que pasaba ahí en frente del auto que los está esperando bueno era un patrullero a ver si lo podemos volver a ver espera el auto para llevarse a los delincuentes y van a ver como pasa por delante un patrullero como para hacer esta situación un poco más dramática Cristian Balbo estás en el lugar ¿cómo estás? ¿qué tal Soledad? así es esto es colectora del acceso oeste a la altura del kilómetro 43 y medio lo que es avenida Gaona al 13500 donde ocurrió este episodio poco antes de las 7 de la tarde ya había caído el sol había comenzado a escurecer cuando 5 delincuentes un golpe comando 4 bajaron de esa camioneta que tienen en imagen esa camioneta blanca armados con ametralladoras armas de grueso calibre armas de guerra bajaron en esta gomería fueron directamente al sector de caja para llevarse la recaudación del día todo duró tan solo 5 minutos muy bien organizado fíjate vos que hay empleados que están trabajando al otro día de este robo había 8 empleados al momento en el que se cometió este ilícito y había 2 clientes también redujeron a los 10 estos 4 delincuentes que bajaron de esta camioneta blanca se llevaron la recaudación y claro exhibieron en todo momento sus armas armas muy importantes tipo UCI según nos manifestó el encargado de este lugar en un momento se ven las imágenes que pasa un patrullero ni se percató de lo que estaba por ocurrir fue previo al momento en el que bajaran los delincuentes es el móvil policial que suele recorrer esta zona de la colectora del acceso oeste ni se imaginó que iban a robar el lugar porque duró todo tan solo 5 minutos fíjate vos que están trabajando era una imagen muy similar a la que estás observando ahora no se llevaron cubiertas pese a que una cubierta está casi por encima de los 100 mil pesos no se llevaron cubiertas solo les interesaba la recaudación el efectivo que había y bastante en caja si hay algo que estamos hablando los argentinos en estos últimos meses es lo que sale cambiar las cubiertas del auto cada una de esas cubiertas 100 mil pesos decís y por ahí debe haber en el interior algunas de mayor valor fueron a la plata fueron al robo rápido claro 100 mil pesos las más económicas claro pueden llegar a costar hasta 200 mil pesos y más según el modelo de tu vehículo el modelo de la cubierta que vos precises y en ese sentido claro el propio encargado presumía que tal vez iban a llevarse cubiertas considerando que estaba una camioneta y tenía la caja de la camioneta para cargar cubiertas nuevas no fueron a eso para cargar no fueron al caucho claro para cargar pero no cargaron cubiertas no cargaron caucho lo que hicieron fue directamente ir a la caja y llevarse la recaudación del día claro estaban por cerrar faltaban tan solo 10 minutos para cerrar esta gomería fíjense que es una gomería muy importante sobre la colectora del acceso oeste tiene para atender varios vehículos de manera simultánea 8 empleados muy arriesgados y en las imágenes no se llega a ver los rostros de los delincuentes está interviniendo la DDI de General Rodríguez en el marco de esta investigación para ver si pueden identificar a los delincuentes por la modalidad es decir lo que impacta es el poder de fuego que tienen los delincuentes es decir hablamos de ametralladoras bajaron la camioneta con ametralladoras ingresaron a una gomería para llevarse la recaudación esto es lo que llamó la atención a los investigadores pero lo que me decía aquí el encargado es que ingresaron prácticamente encapuchados con el rostro tapado con gorritas justamente con viseras para evitar que las cámaras de seguridad del comercio pudieran visualizarlos pudieran ver sus rostros en ese sentido también se tomó el trabajo de evitar ser identificado pero fíjate vos la caja está en este sector ahí adentro donde está un joven sentado frente a la pantalla de aquí de afuera por favor nos pidieron que estemos del lado de afuera de la gomería nos dieron la información pero nos pidieron que tomemos distancia ahí está el sector de caja a donde directamente fueron estos cuatro delincuentes dos con ametralladoras dos con pistolas de grueso calibre y claro le entregaron el dinero de inmediato ante esta situación los dos clientes también se quedaron expectantes a que terminaran con el robo y después se fueron se subieron a la camioneta los cuatro delincuentes estaba el quinto de apoyo que ya estaba al volante de ese vehículo una camioneta color blanca que habían estacionado de culata como se ven las imágenes el patrullero que pasa que no se percata que estaban por robar en el lugar ni se imaginaban que en vez de tratarse un cliente eran cinco delincuentes un grupo comando y como me dijo el encargado en cinco minutos nos robaron toda la recaudación del día completo fíjate que ahora están trabajando de manera normal los ocho empleados después de lo que pasó están recibiendo una cantidad muy importante de clientes fíjense que tiene mucho movimiento todo indica que hubo inteligencia previa evidentemente este grupo comando sabía que en este lugar atienden y muchos de los automovilistas que circulan sobre todo fíjense estamos en lo que es la colectora del acceso oeste kilómetro 43 y medio fíjense que pegada a esta comería hay terrenos que están vacíos es una zona digamos que no tiene muchos comercios está la comería y si caminamos al lado fíjense al lado de la comería a ver señora qué tal podemos preguntarle tal tanto de lo que pasó ayer que robaron aquí la comería le comentaron algo no, no sabía nada se enteró ahora por nosotros sí en realidad sí, pasaron pero no fue la semana pasada fue ayer a las 7 menos cuarto de la tarde ni se imagina que pueden robar en la comería que viene a cambiar las cubiertas y que viene un grupo comando gran ametrallador no, no sabía nada qué análisis puede hacer al respecto que bajan 4 personas por acá complicada la zona sí, muy complicada en qué sentido qué delitos son los más frecuentes aquí en Moreno todo tipo de robos por ejemplo este de autos de gomas inhibición de cierre eléctrico el robo de cubierta usted ha padecido algún robo de cubierta no, yo no particularmente porque esta camioneta no es muy pero la mayoría sí gracias, mira Vale la señora dio un dato muy importante también los inhibidores se está utilizando mucho también Soledad eso cuando hablamos de inhibidores de qué hablamos la señora por ejemplo quiere cerrar su vehículo y están los delincuentes expectantes con un inhibidor y lo que hacen con ese inhibidor es evitar que el vehículo como esta camioneta por ejemplo quede cerrada y cuando se toma distancia el propietario entra y te roban todo lo que tenés en tu interior esos inhibidores que los están utilizando mucho en estacionamientos para que las personas se bajen a un shopping o a un supermercado crean que dejaron todo cerrado y en realidad no cerraron nada se venden en internet hay también como una una zona liberada para ese tipo de artefactos que los están usando y mucho obviamente el inhibidor es un objeto en sí mismo más allá de que se lo utilice para delito pero siendo que lo estamos contando casi a diario en las noticias de que lo utilizan quizás debiera haber una reacción y un poco más de control Cristian ya llegamos a las 4 y media así que te despedimos seguramente en algunos minutos ya Martín Candalaf va a tomar contacto con vos hasta luego 4 y media de la tarde momento de saludar de recibir a Martín Candalaf ¿cómo estás Martín? ¿cómo estás Sole? buenas tardes bien bueno novedades que tienen que ver en este caso con a ver en una causa en donde pasa de todo hasta lo ridículo pasa también hasta lo ridículo pasa también estuve confirmando hasta hace segundos nada más antes de entrar al aire algo de lo que ustedes adelantaban al principio del programa y tiene que ver con que en el caso Pérez Salgaba hay 3 de los acusados que comparten la misma celda me acaban de confirmar que siguen compartiendo la misma celda yo te digo si uno piensa bien dice ridículo claro también hay una manera de que uno ya a esta altura pueda pensar que un error semejante que ni siquiera es error también es ilegal porque si ahí hay un policía eso va contra la ley o por supuesto puede ser a propósito pueden querer acallar a alguien ya uno piensa de todo en esta causa ¿qué pasa si ahora Vargas lo planteábamos ayer en el noticiero ¿qué pasa si ahora Vargas dice no saben qué la verdad que voy a cambiar la declaración sí 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 bueno no él no disparó ¿cómo sabemos si no lo apretó alguno de los que estaba encerrado con él? o sea tres de los detenidos por el caso Pérez Salgaba dos de los acusados con el acusador en la misma celda comparten celda imaginate las cosas que le pueden haber dicho imaginate lo que puede pasar con su declaración por eso te digo uno dice ridículo pero en realidad es pensar bien es preocupante más que ridículo preocupante realmente en un ratito vamos a repasar el documento porque presentaron un avias corpus un pedido especial para que lo cambien ¿por qué? porque creen que corre riesgo su vida ni más ni menos como mínimo nos quedamos mirándote gracias yo le buenas tardes